No hay mucha luz y me empiezo a lamentar Tonos tan grises fue mi culpa, no lo puedo negar Si estoy tan mal, fue por todo lo que hice de más Nunca pensé en lo que podía pasar Todo era un juego, pero se me complicó hasta el final En realidad siempre lo fastidio todo el día normal Podría decirte que, dame un momento para remediarlo No pierdas nada, déjame intentarlo Pero dime no, dime no, sabes que miento en eso Si te convenzo te estarás matando No habrá salir en mucho menos cambios Mejor dime no, dime no, siempre estaré callando Dígate bien quién soy, de todo soy el peor No entiendo ni a dónde voy, siempre dejo un buen sabor Más no dejo de hacer error Cuánto vale hablar con la verdad Cuánto cuesta no mentirte más Estos demonios no me dejan en paz No paran de dar vueltas Si encontraste algo en mi interior No digas nada, podría ser peor Sin mí puedes vivir Ya date cuenta si mismo es lo que tengo para ti No hay mucha luz y me empiezo a lamentar Todos en grises fue mi culpa No lo puedo negar Si estoy tan mal Fue por todo lo que hice de más Tiro una piedra para no sentirme mal Pide razones y con gusto te las voy a dar Lo disfruté No me voy a arrepentir jamás Podría decirte que, dame un momento para remediarlo No pierdas nada, déjame intentarlo Pero dime no, dime no Sabes que miento en eso Si te convences te estarás matando No habrás salir y mucho menos caño Es mejor dije no Dime no, siempre estaré cayendo Dígate bien quién soy De todo soy el peor No entiendo ni a dónde voy Siempre dejo un buen sabor Más no dejo de hacer error Dígate bien quién soy De todo soy el peor No entiendo ni a dónde voy Siempre dejo un buen sabor Dígate bien quién soy De todo soy el peor No entiendo ni a dónde voy No entiendo ni a dónde voy Dígate bien quién soy De todo soy el peor No entiendo ni a dónde voy Siempre dejo un buen sabor Más no dejo de hacer error ¿Qué le quieres decir a tus amiguitos Antes de tocar? Polly No entiendo ni a dónde voy Lo que el tiempo no ayudó A lo pudiste ser tú Neylar a mis sueños No propone...